Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de primera quincena de octubre, Piscis, te tocó a vos. Vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene en esta quincena, ¿sí? Para eso este mes vamos a utilizar el baraje egipcia Raider White Rosacruz y sacamos consejos Yosem para las tres preguntas, así que va a haber mucha más data, ¿bien? Vamos a empezar, Piscis, te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, si no lo viste aún, te lo pincho acá arriba donde aparecen todas las recomendaciones del canal. Si tú solo un ascendente de Venus son Piscis, este video es para vos. Que siente, qué piensa y qué hará al respecto. Ok, vamos a desplegar con Raider White. Te recomiendo que conectes con el mensaje del Tarot, que se adecua a la situación que vos estás pasando en la actualidad y que lo demás vuelo al universo porque es para otro, Piscis o Piscis, ¿sí? Vamos a desplegar. Ok. A ver, Piscis. ¿Qué siente? Dos veces ya a la luz de la fortuna. Súper lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Dos veces ya a la luz de la fortuna. Estamos con Ojo Sen. Bueno, ahí ya salieron un par. Están deseosas de salir. La conclusión, el vacío, el papa. Vamos a dejarlo acá porque son la misma carta. Miren qué diferencia. La Ojo Sen con la Raider. El vacío se llama. Vamos a sacar otra más. En juego. Otra más. Darse cuenta. Y una más. Proyecciones. Súper completa. Mucha data. Perfecto. Antes de comenzar, Géminis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Hoy quizás haga alguno. Así que activa la campanita así. También compartís el streaming online. Compartirle a algún pisiano o pisiana que esté queriendo una lectura aclaratoria. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Estoy mirando con mucho detenimiento a las cartas que salieron a la gama sombra. Yo soy de Pisces, así que estoy conectando full con esta lectura. Bien, vamos a empezar. Primero, el principal, Pisces. Déjame decirte los signos que veo fuertemente involucrados. Bueno, me sale el signo de Virgo, Sagitario, Leo, Cáncer. Y el signo de Pisces. Todos esos signos. Sí, igual, tu ex no es de estos signos, ya como que seas Pisces. Esto es para vos. Ah, signo Géminis. Géminis también sale en la lectura. Bueno, bárbaro, perfecto. Vamos a empezar. ¿Qué siente? Bueno, acá tenemos toda una historia en el tema de los sentimientos. Porque se ve que esta persona realmente te ama, te amó. Tiene sentimientos de amor hacia vos. Bien. Pero es como que todas las cartas me dan a la historia de la frustración. Me da que es una historia de darse por vencida o por vencido. De decir, bueno, mis ilusiones están rotas. Me sale la carta del Tres Espadas que, bueno, si estás estudiando tarot, sabes que es la traición. Sentirse traicionado mentalmente, clavado al corazón. Un corazón todo lleno de espadas, así que, bueno, es un estado de dolor. Está invertida la carta, así que se ve que, bueno, las cosas se están moviendo. Tampoco es un dolor así de... Es como que, bueno, es más de lo mismo, podría decirse. Me sale dos veces la rueda de la fortuna en el corazón. Así que, acá estamos hablando de algo cíclico. Algo que, no sé, hoy están quizás pata para abajo, pero mañana la cosa se mueve, cambia. Y con el conocimiento espiritual, que es muy probable que tengan, saben lo que significa esta carta. Bien. Todo se va a mover a tu favor, Piscis. Esto se va a aclarar. En fin. Me sale la muerte en el corazón, también. El cambio ese que uno pega, ese cambio 180. Darse cuenta es cuando tenés iluminación de alguna situación o pensás algo. Creo que, también hay cierto grado de exageración, se podría decir. Yo creo que es un corazón herido. Un corazón que se da cuenta que las cosas no son recíprocas. Esto lo veo en el área de la mente, pero quiero seguir hablando un poco más del corazón. Un corazón que piensa que jugaron con él o con ella. Y está tratando de que, bueno, esto... Tu solución es de alguna manera. Es muy probable que el tema del contacto cero sea su reacción ante esta situación. No veo acá que sea una infidelidad de amor. O sea, no sé, si es un tema de infidelidad sexual, creo que no causaría este dolor. Así que es de otro índole. Bien. Esta carta la veo muy poco orientada a lo que es una infidelidad de estar con otra persona. Por lo menos para esta quincena. Bueno, es un corazón que está herido, que siente amor, pero bueno, claramente en este momento su energía es la de no expresarlo. Bien. En cuanto a los pensamientos, ¿sabes dónde viene acá? Súper profundo. Bueno, primero que sale la carta del mago. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace, todo lo conquista. Entiende todo. Es el mago. Y el mago sabe que es una relación que claramente no es igual, es desigual, es desequilibrada. Alguien tira más que el otro. Acá se ve clarito. El agua en cualquier carta del tarot son las emociones, los sentimientos. Y acá se ve un barquito que se va para un lado y el otro se va para el otro lado. Dos caminos. Dos caminos. El siete de copas invertido. Creo que esta carta me habla sobre las ilusiones, las sobre proyecciones e ilusiones que quizás tenía con vos. Es como que se le bajaron las ilusiones. O bueno, los proyectos rotos. Como que eso que tenía como proyecto ya... A ver. Me sale la carta del sol. No es tan para abajo la lectura Pisces. Para que hay cartas que están buenas. Pero bueno, se ve que no sé si te pillaste hace poco. O hubo alguna situación que esta persona o revivió el momento que vivieron. O bueno, ahora está negadísima. Está como muy... Bueno, esto es lo que pienso. Es así. Y no hay otra perspectiva. Me sale la carta del sol. Bien. Y la carta del sol habla de... Cómo esta persona quisiera transmitir... Que sea la transmisión de amor entre los dos. Así con inocencia, con calidez, con... Como acostumbrándose... No, perdón. Sacando ese niño interior. Sí. También son... Es como te piensa de una manera muy cálida todavía. No es que es una persona que... Uf. Te odia, te detesta. Pero está como... Desilusionada. Esa sería la palabra. La desilusión me sale en la mente. Y la carta del vacío, Pisces. Bueno. Es como que... Tocó fondo. ¿Ok? Me vuelve a salir acá. O sea, es algo muy marcado. Cuando uno dice no más. Y saca acá... En la carta de Yosén. La conclusión. El juicio. Está todo divinamente guiado. Pisces. Entregate al camino del universo y al aprendizaje que vas a tener con toda esta situación. Es muy probable que vuelvan a conectar acá. No me sale la torre. Así que cuando no sale la torre es porque la cosa sigue. Pero bueno. En este momento es como que están atravesando los dos. Porque me sale la carta de las proyecciones. Son ambos. Acá hay una conexión de llama gemela. Y esa llama gemela es súper, súper fuerte. Está muy orientada a los signos de aire esta lectura. Me tiro más por sobre todo los signos de aire. Bueno, si no sabes cuáles son los signos de aire. Metete en mi Instagram. Que suponó hay un bajo tarot. Que ahí tenés la solución. Va la respuesta. En fin. Mentalmente te recontra piensa obviamente. Pero piensa que en este momento cada uno tiene que ir por su lado. Como que la situación que vivieron tocó fondo. Y bueno. Ahora solo queda subir obviamente. Pero bueno. Se ve que esta persona quedó herida. Y acá me sale el... En las acciones a futuro, Piscis. Me sale el nuez de espadas. Esta persona está muy agobiada con la situación que vivieron. Y como tiene tantos sentimientos y emociones por vos. Es como que quisiera buscar una solución. Pero ahora en la inmediatez. Dejame decirte que esta persona está como negada a una solución. Me sale la reina de espadas. Y la carta del carro. Bueno. Voy a dividir la lectura en dos. Como hago siempre en todas las lecturas en algún momento. Cuando... Bueno. Vaya para adelante con la decisión de... Bueno. De una comunicación. Sí. Este mes veo muy bloqueado todo. Pero bueno. Vamos a ver. Para la próxima quincena. Creo que está tratando de tomar una decisión sabia. No quiere sentir... Esto por sobre todas las cosas. Desequilibrio. Creo que esta es la carta más importante. Importante. Bueno. En fin. Mira. Pisis. Yo creo que tu ex. Si hace mucho que no lo ves. Por alguna razón. Recuerda cosas que... Le tiran abajo las proyecciones que tiene con vos a futuro. De volver a conectar. Justo en esta quincena. Algo se acordó. O vio algo. O alguien le trajo un recuerdo. Y bueno. Es muy probable que se acuerde de vos. Pero hay cosas que... Le tapan lo bueno todavía. Es una persona que todavía no... No sé cuánto tiempo hace que te separaste. Pero... Mes indistinto. Que te hayas separado. Hace seis meses. Un año. Dos. Es como que todavía sigue sin cerrar. O sigue proyectando. Esta carta es... Como muy exagerada. Como que las ilusiones con esa persona son... Pero súper high. Súper arriba. Y eso está... Está quebrantado. Pisis. Súper lectura te salió, la verdad. Tengo una banda de cosas para hablar. Que siempre se quejan que hablo poco. Bueno. Ahora escuchen. Creo que es una quincena con pocos bastos. No sé si salió algún basto. No salió ni uno. Así que la acción de regreso no está. Tampoco hay ganas de comunicación. Se ve. Así que hay que dejar que las cosas tomen su rumbo. Que agarran su... Su ruta. Claramente. La Roda de la Fortuna habla sobre eso. Sobre... Dejar... Por el universo. Por el universo. Y bueno. Que el universo te lleve a donde tenés que estar. Y también. Bueno. Arrastra lo malo. Así que bueno. Es cuestión de tiempo. Pisis. Tené paciencia. Aprender esta situación vivida. Traté de sacarle jugo. Pero al máximo. Claramente son situaciones de incomodidad. Y esas son las que uno más aprende. Porque quizás. Yo creo que una de las cosas que más se aprende es del autoboycott. Porque uno se autoboycotea con situaciones que claramente no son necesarias. Pero como para no entregarse un 100%. Habría que ver es el tema de los bloqueos. Y bueno. Eso ya sería mucho más. Para hablar un rato largo más. Así que bueno. Pisis. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Indudablemente conectó conmigo la lectura. Muy conectada con signos Géminis. Si esto es solo un ascendente de Venus. Yo te dije. Es lo mismo. Fijate. Porque siempre hay algo para vos. Si todavía no te suscribiste. Y hacelo ahora activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en un próximo video de Ex pareja. Que ya seguro va a ser la segunda quincena de octubre. Así que les mando un beso enorme. Pisianos y pisianas. Hasta luego. Hasta luego. the wind. A la gente va a ser la segunda quincena de octubre.